De terrorismo a terrorismo. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los Rothschild. Los amos del dinero. Los amos del mundo. Todo empezó en Frankfurt, ciudad en la que en 1743 un goldsmith, acuñador de monedas, llamado Amschel Moses Bauer, abrió una casa de monedas y contable, a 50 años de haberse inaugurado el Banco de Inglaterra, colocando en la puerta como emblema una isla romana, símbolo del poder imperial por excelencia, y un escudo rojo. De manera tal que sus conciudadanos lo conocieron como el negocio del escudo rojo. En alemán, Rothschild. A la muerte de Amschel, su primogénito, Amschel Meyer Bauer, decidió cambiarse el apellido por Rothschild. Procediendo a convertirse en un prestamista de gobiernos y reyes, pues gracias al mecanismo de la deuda pública, aseguraba inmensas ganancias. Práctica ciertamente más rentable que prestarle a particulares, dado que entraban en juego en el trato mayores cantidades de dinero respaldado por los impuestos nacionales. La clave del éxito de la naciente plutocracia. La trayectoria ascendente de esta dinastía de adinerados se inscribe como libro de texto en los canales de mercaderes y cambistas judíos, existiendo dentro de una Europa hostil que hacía del judío un paria social durante toda la cristiandad, hasta el advenimiento de la era de los negocios. ¿Para cuándo en ella el judío sapiente en los menesteres del mercado va a encontrar campo propicio para su ascenso social, tal y como fue el caso de los Rothschild? El devenir judío desde la destrucción de Jerusalén por el imperio romano, para aquellos que emigraron hacia Europa, pareciera ser una mala elección, pero el imperio que destruye un reino o lo somete a una intensa exacción tributaria, como compensación recibe la migración de los desplazados y o empobrecidos. Cultura original de prosapia semita, derivada de las civilizaciones originarias mesopotámicas y egipcia, su esencia cultural es muy otra que la europea. El judío pasó a ser un extranjero en Europa, en donde es tratado como un paria a raíz del triunfo de la iglesia católico romana y la conversión de Jesús en Cristo. Espinosa relación derivada de la separación del cristianismo gentilizado de su fermento judaico, estigma que pesó sobre el judío errante, el judío exiliado, maldecido por ser el pueblo criminal que ajustizó a Jesucristo. Condena injusta que hoy se prefiere callar o hacer olvidar, pero que tiene consecuencias en la configuración consciente e inconsciente de las naciones derivadas. Una llaga abierta e insertada en el corazón de la cultura occidental para cuando el judío se occidentalizó en Europa y se hizo con sus anfitriones. Moderno. Historia demasiado compleja y difícil cuyas repercusiones aún conmueven la situación mundial. La revancha del judío llega con el advenimiento del mundo de los negocios mercantiles monetarios y en sí el dominio del capital dinero, aberración en lo que viene a desembocar la era moderna. Si desde la reforma protestante el cristianismo se judaiza, con la cuestión judía se llega al punto en que la emancipación social, cultural, política y económica del mundo es la emancipación sobre un mundo judaizado. Emanciparse de la desgracia generalizada que crea el capitalismo. Como se puede apreciar en estos cuantos trazos, este es el tema, este es un tema demasiado complejo cual espinoso. El auténtico patriarca de la dinastía vino a ser Amschelmeier, quien muda su pequeño banco, Westens II, a la calle de la judería, sobre de cuyo portón coloca un escudo verde, para cuando su afición por la numismática, que de seguro traía en la sangre, resultó ser la llave que lo proyectó al palacio del joven príncipe Wilhelm de Hesse Hanau, un auténtico noble de sangre azul, adhesado en las prácticas monetarias de la época. Significativamente, con un catálogo aterciopelado desde llaves, preciadas monedas antiguas, fue a tocar a las puertas del palacio y admitido en él por un príncipe pecunizado. No deja de ser su Westens II, un modesto y rudimentario banco o casa de cambio, merced al cual podía apropiarse de piezas viejas que circulaban de siglos atrás en esa región germana. Frankfurt era una ciudad cuyas ferias mercantiles y emplazamiento geográfico la orientaban a establecerse como un centro apto para el tráfico de numerario, en línea con los Países Bajos, París y Londres, ciudad ubicada en la parte occidental de la Germania, incluida en relación con las ferias de Champaña desde los siglos XII y XIII, ubicación que la va inclinando a ser un centro bancario, al que ya en el siglo XVII su príncipe serenísimo hizo honor convirtiéndose en gran prestamista de la nobleza europea. No pocos de sus parientes y otros nobles de la zona le debían dinero, lo que lo convirtió en un auténtico navado, hábil, pues en el manejo del dinero a préstamo, de manera que no podía ser más oportuna su presencia y ocupación para cuando Amstel Mayer procuraba progresar en el manejo de los asuntos monetarios. Oportuno era irle a vender al príncipe educados, florines, carolinas y demás monedas antiguas preciadas, propias de un gran coleccionista, para quien ya hacía del mercader con dineros el gran negocio. Y la Wechselstuhl de Rothschild, del escudo verde, se fue viendo beneficiada con el manejo de algunas cobranzas de tan noble príncipe adinerado. Sin lugar a dudas, la Frankfurt inscrita en el dominio de Guillermo, era el lugar adecuado en un tiempo propicio para impulsar a quienes tenían aptitudes para las artes cambiarias, lo que era el caso de Amstel y sus hijos. Y Máxime, que en 1785 la muerte del padre del príncipe le hizo tomar posesión del territorio correspondiente al Landgrave de Hesel Castle, mudándose al palacio de Wilhelm Paul en Castle, lo que representaba que su poder se incrementaba en proporción a los dominios y bienes heredados, convirtiéndose en Wilhelm IX. Para el modesto Amstel Meyer, aquel incremento en el patrimonio de su señor le significó mayores oportunidades en el ámbito de los negocios, siguiendo entrando al palacio con sus llaves que compran al mundo, siendo el tesorero de la corte Carlos Guderus, un joven y hábil administrador que pronto ideó la manera de incrementar las rentas del Landgrave Guillermo. Mientras, misma agudeza para los negocios que lo conectó en sintonía con Amstel, relación que pasó a beneficiar a la Wester 2 del escudo verde. Guderus le pasaba a Amstel cobranzas del Landgrave provenientes de sus florecientes negocios emprendidos en Londres. Pronto se estableció una relación secreta entre el tesoro Buderus y el judío del gueto de Frankfurt, y la estancia verde se mudó y edificó una casona adecuada a los usos de quien guarda codiciadas riquezas, incluyendo compartimentos secretos y cámaras disimuladas aptas para ocultar preciados tesoros. No ya oro o joyas propiamente, sino documentos dursátiles de su señor que valían tanto o más. La secrecía fue desde un principio la estrategia apropiada para el ejercicio del negocio oportuno. Inmiscuyéndose en la administración palatina de Landgrave, el patriarca de los Rothschild supo del manejo de los negocios preponderantes emprendidos por su alteza en las redes mercantil y monetaria del norte de Europa, centro del mundo, desde las dos décadas finales del siglo XVIII, vinculado como un auxiliar valioso para cuando ya incluía la labor eficaz de sus precoces hijos. La trayectoria que marca el ascenso de los Rothschild cobrando importancia de los negocios tipifica y culmina el desarrollo del capital mercantil, pasando a ser financiero cuando la revolución industrial despunta. Fue el caso de que Amstel Rothschild tuvo cinco hijos, con los cuales la dinastía habrá de consolidarse. Herederos experimentados de generaciones de cambistas, simbólicamente sus ancestros prestaban en el templo de Jerusalén. Los convierten expertos en negocios monetarios, agiotistas, capitalistas duchos en acaparar la concentración de la riqueza monetaria. Para ganar dinero hemos nacido, podría ser el lema de los cinco hijos de Amstel. El capital mercantil, estimulado por los incrementos productivos, se retroproyecta por el mundo entero con mayor intensidad y ello será la base de una mayor acumulación de capital. Capitales que serán necesarios para financiar las nacientes industrias y así, desde aquel principio, capital financiero indispensable y preponderante en la aparición de la gran industria. La dinastía se ubicó, con los cinco hermanos, en las más importantes capitales europeas empleadas como sucursales de la matriz del primogénito, que se quedó en Frankfurt llegando a ser el tesorero de la confederación germánica. Salomón Rothschild fue a Viena. El tercero en edad y de mayor provecho capitalista fue Nathan, quien se ubicó en Londres a sus 21 años de edad en 1798. El cuarto hermano de tan ilustre familia que recuerda a la de los tres cochinitos. Nada más que aquí fueron cinco y todos habitando en casas muy sólidas. Fue Carl Rothschild, quien fue a dar a Nápoles para convertirse en amo y señor de Italia, mientras que el Benjamín de la familia Jacob se asentó en París, ciudad luz de francos. La clave de su éxito va a radicar en quien patrocina y se ubica en la cima de la cadena capitalista, para cuando la concentración de capitales a manera de capital dinero se va intensificando los bancos en las bolsas. Capital bancario, capital bursátil, gran negocio. La proyección de la familia Rothschild así lo evidencia. Su blason verde sobre rojo indica ser negociantes banqueros, siendo cierto que todos los primitivos negociantes banqueros empezaron como comerciantes con géneros y créditos en todas partes. Pasaron con toda naturalidad a unir la financiación al comercio, convirtiéndose finalmente en los primeros grandes financieros internacionales de los tiempos modernos. Los Rothschild fueron los campeones en el oficio. Y el biógrafo se atreve a describir el procedimiento del juego supremo capitalista emprendido por los Rothschild. En esos agitados años del siglo XIX, millones de personas fueron destruidas por la historia que unos pocos forjaron, gracias, graciosamente. Por cierto, que no con mucha gracia para los afectados. Las víctimas fueron empujadas hacia el desastre. Los embaucadores se pavonearon en uniformes reales. Rothschild e hijos escamotearon libros, quietamente, constantemente a través de la ruina y del caos. Sus limitaciones eran tan milagrosamente apropiadas como su talento. Constituían una combinación indestructible. La sobriedad metódica del burgués animada por un impulso diabólico. El recurso del método aunado a un interés ególatra. Importante sería poder esclarecer los casos y las maneras como las víctimas fueron y siguen siendo empujadas al desastre. Engañadas e inconscientes de las normas y recursos lícitos e ilícitos que utilizan los varones del dinero en contubernio o con nivencia con los políticos gobernantes. Empleándose artilugios tales como las corridas bancarias. Dado el dominio que consiguen del Estado conforme el capital dinero se va tomando preponderantemente, se va tornando preponderante, a como la historia de los Rothschild lo demuestra propiamente desde el inicio del segundo tercio del siglo XVIII. En esos laberintos en los que las serpientes sagaces conocen las claves de los manejos monetarios, sabiendo aprovechar las oportunidades favorables para multiplicar el dinero, aprovechando las crisis, los momentos de gran conmoción, como fue el caso de la revolución francesa y guerras subsiguientes. Convulsiones que suelen propiciar los negocios más lucrativos con ganancias exageradas, aprovechando las coyunturas, más precisamente las oportunidades de saber realizar el negocio adecuado en el momento óptimo. Al príncipe William F. Cassell le ayudaron a incrementar sus caudales practicando el arte de la especulación, al unísono de que creaban y multiplicaban por miles los suyos. Un primer gran negocio fue fungir como intermediarios entre los banqueros Betman Brothers y Repel, y Arnier y Guillermo. Pero cuando percibieron la ocasión de administrar la deuda con Dinamarca, pasaron por encima de los grandes banqueros de Frankfurt para controlar los empréstitos de manera directa y anónima, poniendo gran cuidado en realizar este negocio, lo que será la marca de la casa, la discreta secrecía de vida, ah, y cobrando por supuesto una módica comisión. El patriarca y sus hijos le ganaron la partida, el mercado, a los banqueros oficiales del Land Gray, sacando provecho de un negocio como no lo podían hacer aquellos cual instituciones que actuaban de manera despersonalizada. A diferencia, los Rothschild le pusieron al negocio su interés personal como que les iba, además de quedar bien con su alteza, otorgándoles cuantiosos dividendos. El también ganarlos para su propia cuenta y ganarse un lugar preponderante en el palacio al lado de su socio Buderus. Cuando los banqueros se enteraron, el negocio ya redituaba con creces, así que terminaron por desplazarlos y convertirse en la inteligencia administrativa del palacio.